Dentro de ese baúl está el cadáver muerto de un difunto que ya falleció. Eso es un pleonasmo. No, pues yo francamente no sé cómo se llamaba. Pero de que está muerto, júralo. No, pleonasmo es lo que acabas de hacer. La repetición inútil de varias palabras que significan lo mismo. Eso de el cadáver muerto de un difunto que ya falleció. Ahí está, ahí está. Es como si dijeras... ¿Tú cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Pues Ramón. Bueno, pues es como si dijeras Ramón, analfabeto, bruto, bestia. ¿Para qué decir tantas cosas si diciendo Ramón decías todo? Así que, como quien dice... Sí. Ahora bien, ¿ya ha aclarado lo que significa pleonasmo? Sí. ¿Me quieres decir cuál es la preocupación que te preocupa? Bueno, mira, Chapulín, pues la mera verdad es... A lo mejor a mí me quieren echar la culpa, Chapulín. ¿La culpa de qué? Pues el muerto. ¿Cuál muerto? El muerto que está aquí, mira. Aquí está muerto que... ¡Aguien! Yo mejor me escondo, Chapulín. ¡Yo mejor me escondo! Yo sé, señor. Yo creo que me escondránse lo... ¡El Chapulín con donado! No contaban con mi astucia. Por mí se cumple mi sueño donado de conocerte. Yo me llamo Margarita López. ¿Y tú? ¡Niá, ná! ¡Yo soy el Chapulín Colorado! ¡Era, nena! Oye, ¿qué no había por aquí un ropabejero? Ah, sí. Precisamente el ropabejero fue el que me llamó para que viniera a ayudarlo. ¿No nos van a ayudar? Sí. ¡Ay, qué bueno! Pues así se lo pueden llevar más fácil. Mira, aquí te dejo el costal para que se lo lleven, ¿eh? Ahorita voy por mi monedero y les doy la propina, ¿eh? Espérame, pal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, Chaculín ¿Ya viste lo que hay adentro del baú? Sí Bueno, pero ¿quién habrá puesto sus despojos ahí? Yo Sí, sí, pero Bueno, pero ¿quién se lo quebró? Yo ¿Tú? Sí No Sí No Sí Sí No Digo, sí, hombre Pero no lo hice intencionalmente No, ¿verdad, Chaculín? No, lo que pasó es que Yo tiré el costalazo Le pegué Se cayó y ¡Ay! ¿A poco de un solo costalazo? ¿Lo dudas? Pues claro que sí Si quieres me quiebro otro ¡No, no, Chaculín! Yo tengo 14 hijos y 8 más en proyectos, Chaculín Además yo le voy al de Caxa, Chaculín Yo, por favor, nada, ven Es más Es más Como tú venías a ayudarme a tratarte Yo te voy a ayudar a ti sacando eso de aquí, ¿qué hubo? Mira aquí juntito hay un terreno baldío Si quieres lo llevamos para allá Y borró ni cuenta nueva, ni quien se dé cuenta Sale y vale, sale y vale Pero mira Tú lo vas sacando del baúl Mientras yo voy a vigilar que no venga la gangosa Sale y vale, Chaculín Sale y vale ¡Síganme los huevos! ¡Aquí, Chaculín! ¡Yo me quiero sacarte! ¿Acabaste de sacudir, mi vida? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Quién es usted? ¿A qué hora llegó? ¿Por dónde entró? Ramón A las 8 Por la puerta No sea payaso, amigo ¿Paya, amigo? Pues cuando lo hemos puesto juntos Le repito que no sea payaso Le caí con las manos en la masa ¿En la masa? Ay, pues ni que fuera tortillera Algo de mugre, sí Pero ¿cuál masa? Aunque ya sé bien quién es usted Es usted un ratero ¡Un ratero! ¿Yo? ¿Qué poros le he robado? A ver, ¿cuál es poros le he robado? No Con una casa que no es la suya Y con un costal ¿Qué otra cosa podría ser? Pues Santo Claus, ¿no? Santo... Ay, me va a perdonar Porque ya se me está haciendo un poquito tardecito Con permisito, digo De aquí no se va nadie De aquí no sale nadie Pues como de que aquí va a salir ¡Ajame, parche! ¡No estoy! ¿Qué trataría de robarse este? ¡Date prisa! ¡Date prisa que viene la gangosa! ¡El chapulín colorado! Oye, ¿de qué gangosa hablabas? Bueno, de la gangosa Es mi mujer Ah, esa precisamente Estaba yo diciendo Que estaba un ropavejero acá, ¿no? Entonces llegó tu mujer Y me dijo que ¿Tu mujer? Sí Lo sospeché desde un principio Bueno ¿Y se puede saber Qué hacía aquí Ese ropavejero? Yo lo mandé a ir Para que se llevara al difunto ¿A cuál difunto? No, no, no No le hagas caso, chapulín Mi esposa está acostumbrada A hacer bromas pesadas Mina, si no quieres creerlo Pues dañá tú Pero por si acaso Te interesa salir de dudas ¿Por qué no investigas Lo que hay adentro del baúl? Ay, dale La voy a complacer No, espera, espera No hace falta Yo sé qué es lo que hay Adentro del baúl Es un florero Que rompí yo Y tanto lío Por un florero Rota, chapulín Aunque te voy a confesar Una cosa, chapulín Por un momento Llegué a creer Lo que decía mi esposa ¿Tú no, chapulín? Te estoy hablando, chapulín Hombre, no te preocupes No sé por qué Ahorita voy por un recogedor Y nos lo llevamos todos Venga, mi hija Les traje un cabecito Ándale, pues dale Vele, dale, chapulín Ahorita, venga Bueno, es que Bueno, pues me voy a terminar El chavo Mejor te dimes tú Solo el café Chapulín colorado Chapulín colorado Que si te quieres Servir tú mismo El café Ay, claro Bien, bien ¡Chombre! Míralo mal Mi florero Rota Bueno, no importa Voy por un recogedor Ahorita vengo ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿La mujer de quién? ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿tú estás hablando, difuntito? Ah, pues por eso regresé para ayudarte a sacarlo de aquí. Ándale, ¿me das una manita? ¿Te gusta eso o prefieres otra? Ay, ya lo estabas empezando a sacar. No, no, no. Ándale, venga, vamos a llevárnoslo. Mira, yo lo agarro de aquí y tú lo agarras de los pies. Sí. Ándale, órale. ¿Yo lo agarro de qué? De ahí, de los pies. Ándale, ándale. Agárralo, chupo, me estoy cansando. Sí lo agarro. Pues ya sé. Ándale. Sí lo agarro. Por eso, chapulín, agárralo, ándale. Ya está muerto. Claro. Sí lo agarro. Pero ya, chapulín, ¿qué es que me estoy cansando? Órale. Échale, échale. Ahorita, pero mira, nos lo llevamos y borro ni cuenta nueva, chapulín. Sí, déjalo ahí. Sí. Yo voy a cebar el Raúl. ¿Vas a qué? Digo, a cerrar el... Sí.